Las mangas del chaleco y así comenzamos en el 2000 15 años al aire y 4 presidentes de México, Ernesto Zedillo ¿Qué se está cayendo en la bolsa? ¿Otra vez? ¡Fue horrible mi chiste! Vicente Fox Quesada El viernes hacemos el debate Hoy, el viernes, hoy, el viernes, hoy No, sí, no, sí, no Y hoy coincide también en que el señor presidente de la república Se ha casado esta mañana Son asuntos personales, nomás veme la cara de sonrisa que tengo Y con eso tú juzgas Felipe Calderón Hinojosa Tenemos que ponernos como meta a ser los más competitivos Los más, pues decimos de otra manera, entre los mexicanos Los mexicanos, pero esos, ¿no? ¡Ay, qué nimbolecí, mis cajones! En fin, no me entiendo, coincido, no me extiendo, perdón, si me entiendo, pero no me extiendo ¡Ay, su modo de hablar no le entiendo! ¿Qué dijo? Eso va a estar para las mangas del chaleco ni modo, ¿no? Muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido Y Enrique Peña Nieto Ya sé que no aplaudan Aplausos, aplausos Cuando me dio la bienvenida y me decía Ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto Y tenga una buena cálida y acogida recibida No, no fue albur, no sean así ¿Qué, qué, qué? Si no es albur, no es albur 15 años y 3 legislaturas en el Senado No tengo más que dos alternativas O despedirme de esta honorable Cámara de Senadores Madriándomelo Oye, esta chileja es muy pelada La verdad Que el Congreso Mexicano Es una excepción en el mundo Es la hueva total ¡Ciervo esta hueva! decían ¡Ciervo esta hueva! Oye, ya me bajaron el dinero ¡Ay, Lamerón! ¿Qué? ¡Me llingaste la gartera! ¿Qué? ¿Quién se clavó la lana? ¡Pregúntame con prejuado! Y cinco legislaturas en diputados Anunciamos el rompimiento con el gobierno Que no le ha cumplido a México Eso no lo dije yo, ¿eh? Eso mi papi me exige que lo diga ¿Cómo resolver dos demandas civiles? Más vale que tiene una hueva ¡Azón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esta es la emoción Como la campana se arma Se cae el primero ¡Ah! Este fue descontón ¡Andaya! ¡El santo es cavernario! ¡Bludemos y el bulldog! ¡El santo es cavernario! ¡Bludemos y el bulldog! No, tampoco, a la reducción, a la reconducción, perdón Estoy tomando medicina homeopática Pido orden, presidente, para que se deje de beber en esta sala de sesiones, presidente Se, 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 se entiende de política ¡Igo, Pacuelo! 15 años y 3 jefes de gobierno del DF Andrés Manuel López Obrador Y dije Que era un complot Y se burla Esto es un complot Es más Hasta De El habla Del jefe de gobierno No Es ajo Es ajo, no Marcelo Ebrard Cazahubón ¡Besos! 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 ¡Ay, trompudas! ¡Si me muero, quién las... Besan! Y Miguel Ángel Mancera Voy a ir directo a Ahí está A las mangas Recuerda Al cliente lo que pida, ¿eh? Ya rugí Que león de la mera Primero quisiera reiterar El gusto que me da verlos ¿Y de qué le operaron? Fue una operación de corazón De todo corazón Seguiremos trabajando ¿Dijiste de corazón? Sí Te lo digo de corazón No te podría engañar ¡Serio! Las mangas del chaleco Y quince años de hablar Con propiedad Todo mundo puede echar su grosería ¡A Evo! Digan lo que quieran Perdón, señor Cardenal Chinga su madre Yo se pate su madre Si está de la chingada Ahorita Oye, Igor Este tipo habla como tú Yo se los voy a resumir ¡Oye, no está muriando, eh! Lo demás es buscarle Mangas al chaleco ¿Por qué tiene tan magras? ¿Usted no puede pasar por ahí? Soy disfrutada Y yo se la chingada ¿Cómo que no puedo pasar? ¿Quién es usted para decirme que yo no pase? Quince años de líderes sindicales No le contesto porque le voy a dar un chingada ¡Pues se ha llevado, eh! Pero me voy a ir Cuando los maestros quieran que me vaya ¿Y qué, qué? ¿Qué, qué? Se concluyó la participación de la señora Elvester Gordillo Morales En los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita Ya váyase, por favor La persona que debe salir Esta noche de la casa de Big Brother es René Bejarano René Bejarano René Bejarano Todos aquellos que quisieron ver caer A la pareja presidencial Hasta la victoria siempre ¡Mai! ¡Qué tarantazo! René Bejarano ¡Órale! ¡Se vio más coplado! ¡Me gustaron los pasos que diste! ¡Para tomar el buen rumbo! ¡Te pongo un 10! Sin duda, 15 años de sustos Me golpean, me han golpeado ¡Me horcóigame! ¡Me horcóigame! ¡Aquí me horcóigame! Y los rifles De alta precisión Están apuntando Hacia el prepucio Y hacia todos lados Hacia el cuerpo entero ¡Chale! ¡Qué vulgar, cabrón! 15 años y los gobernadores presentes Tú eres el héroe de esta película, papá ¡Eres un héroe, Capulina! Yo era un héroe Le acabé de dar un pincos con esta vieja cabrón ¡Miren! Miren nomás, hasta los ojos le enderezaron Hoy se pueden falsificar, alterar cualquier voz y hasta cualquier imagen Si no, vean la parodia y no vean qué bien se parecen ahí algunos personajes Yo te lo juro que yo no fui ¡Ay mamá, que yo no fui! Y también 15 años de buscar las mangas por todo el mundo ¿Por qué no te callas? Oye, ¿qué es? ¡Dale al vermo! ¿Qué desagradable? Perdón, maestro ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo cien veces! ¿Qué fuerza? ¿Qué expresión? ¿Qué trayectoria de poeta? Cuando haces un chacazo de los hijos no preguntes por qué El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas Por eso los hombres cuando comen este pollo Tienen desviaciones en su ser como hombre Yo quiero pedirle una disculpa en nombre de mi compañero Es más, quiero pedirle una disculpa en nombre de todos los misterios del mundo Y de repente entró un pajarito chiquitico Y me dio tres vueltas aquí arriba Entonces yo me le quedé viendo Y también le silbé, pues Le decía, si tú silba yo silbo Entonces silbé Y yo sentí el espíritu de él ¿Estás consumiendo psicotrópicos? Multiplicarnos Así como Cristo multiplicó Los penes ¿Qué dijo? Cristo multiplicó Los penes El que hambre tiene en pan piensa Perdón, los peces Y los panes ¿Me perdonan la expresión? ¿Pero en qué estabas pensando, por Dios? 15 años Y un nuevo papa Ha habido papa españoli Polaco Y alemán Mas siempre, siempre europei Por cueste motivo El próximo papa Tendrá que ser Ante un papa americano Un papa americano Un papa americano Coincidencia Lo destino Muy sospechoso, ¿no lo creen? 15 años Para la historia Mencionaba la independencia Independencia, bueno, nuestro Benito Juárez, ¿no? No, hombre, no La independencia, ¿no fue también Benito? Que no, hombre, que no Hombre, hijo, que no Estudia mucho, chavo Con mucho estudio Puedes llegar a hacer algo Tú también, mi hijita Pero con mucho estudio Tú y con mucho estudio ¿Qué me da que Dios decir? 15 años Y muchas gracias Por ayudarnos a ponerle Mangas al chaleco Don Goyo duerme Lo mismo que los habitantes Aquí en Santiago En la glorieta del caballito Se está sintiendo Un temblor Un movimiento telúrico Uff Este se me mueve De ocho El problema es que tenemos Un concierto en la parte de atrás Que podemos ver La gente empezó a brincar Todos al unísono Y al brincar Ellos provocan esa Esa onda O esa resonancia En el En el piso ¿Qué no sentís? Que está temblando, nene Y muchas gracias, Joaquín Por aguantarnos 15 años De forma involuntaria Bienvenidos, pues Todos a esta sección Perdón Perdón por lo de antes Pero es que se me rompieron Los lentes Y los cambios democráticos A ver, a ver, a ver Un momento Déjelo, déjelo No me voy Claro Y un espontáneo Por supuesto Te pedí la palabra Hace rato Qué barbaridad Además se puede llevar Un susto No, tú estás trabajando Yo no Yo no Tú estás trabajando Yo no Válgame Dios Ojalá no haya una tragedia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo dejo a usted con Javier Alatorre Javier Alatorre El maldito de Javier Alarcón ¿Por qué esta película El rito? I can't share ¿Contéste me? ¿Contéste me? ¿Por qué este film? ¿Por qué el rito? ¿Por qué el rito? Para que tú Aprender a hablar mejor Porque hablas Como turista gringo Y aquí señoras y señores Nuestro director Fue mucha ¿Te mojaste mucho mi cielo? Su cielo nublado Mire nomás ¿Cómo quedé? Voy a secarte mi vida Y regresa pronto Si no me vaya a dar pulmonía Susy Ven Mira Corre Ay Mira 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 ¿Sabían ustedes Que el tío Gamboín Tiene sobrinos Desde hace Tres generaciones? Y No me fallen Sobrinos Aquí los esperamos Ay Como cada viernes Desde hace 15 años Gracias De Santos Brice Y todos Los que voluntaria Pero sobre todo Los que involuntariamente Hacen Bueno Hacemos Posibles estas mangas Sin ustedes Y sin este colaborador La verdad es que seríamos Nada 15 años de las mangas Bueno Bueno ¿Cómo se nos va a dar pulmonía?